¿Qué es Grenergy? Grenergy ha realizado en nuestra comunidad jornadas de sensibilización ambiental, abarcando temas como las energías renovables, el cambio climático y la recolección de residuos, involucrando a más de 400 personas de nuestra comunidad, entre niños y adultos. ¿Qué es Grenergy? Los aspectos ambientales son esenciales para Grenergy. Estamos comprometidos con los procesos de compensación ambiental para el cumplimiento de las metas de impacto neto positivo en biodiversidad.